Hola que tal, si, esta vez les traigo el resumen review de esta miscelánea de capítulo, así que no olviden suscribirse para más contenido como este, bueno, sin más, empecemos. Esta vez iremos mencionando desde el principio lo adaptado en el manga, para que entiendan al menos el problema con este capítulo, empecemos bien, continuando donde se quedó el capítulo anterior con el número 46 del manga, donde Natsuo y Rui vuelven a casa, mostrándonos luego en recuerdo de Natsuo el momento que confesaba su relación con Hina a Rui, la cual obviamente quedó sorprendida, pero además de ello, Rui decide besar a Natsuo, aunque esta vez se niega al principio, pero se debe cuando Rui le dice que esta sería la última vez, con lágrimas en sus ojos por la tristeza y decepción, ya que ella ya tenía sentimientos hacia él, los cuales ya se iban mostrando poco a poco. Ya para el día siguiente, ella toma la decisión de empezar a odiarlo, diciéndolo directamente camino a la escuela. En esta, se anuncia el viaje escolar a Okinawa, y luego Natsuo se va a conversar con Hina con respecto a Rui. Hasta este punto se adaptó el número 47, que fue casi todo, casi. Desde este punto nos saltamos en el manga hasta el número 56, bueno, casi la mitad de ese número. Además de que ya vemos a Natsuo totalmente sano, sin muletas, no como en la escena anterior. Ahora pasamos al club de literatura, donde el sensei, o sea Kirilla, anuncia el ganador o ganadora del concurso literario, quien resultó ser Rui. Dejando sorprendido a Natsuo, ya que él viene tiempo escribiendo, y esto lo tomó por sorpresa. De ahí pasamos al 57, donde Natsuo va hasta el departamento de Kirilla, con el deseo de ser su discípulo o aprendiz de él. Lo cual al principio se niega, pero luego le empieza a dar consejos como mentor que es. Este número solo se adaptó de igual manera casi la mitad, junto con una pequeña parte del 58. Ahora en el manga, retrocedemos hasta el número 49, donde es el viaje de Okinawa, del cual de por sí se podría tomar como un resumen de este número, donde nos muestra la estadía de los estudiantes, las actividades, y una curiosa escena donde Natsuo y Kirilla sensei reciben un beso directo de Alex, del cual ya estaba ebrio. De momento creo que se saltaron muchas, muchas cosas, tanto como diálogos, obviamente, y por decir el arco de Alex, que me pareció más relevante junto con el campamento, ya que se centra esto entre Natsuo, Rui y Alex. Digamos, un supuesto triángulo. Ahora pasamos al número 50, el cual fue un super resumen y del 51, donde nos mostraron uno que otro fanservice. Uff, Rui. Ok, ok, me calmo. Pero solo se tomó la conversación entre Hina y Rui, donde esta última le dice que no hay necesidad de que termine con Natsuo, que todo está bien desde ahora. Luego pasamos por lo que vinieron. Vamos al número 54 del manga, del cual sí se adaptó todo. Esto sería desde que Natsuo empieza a observar unos anillos en las tiendas, mientras que paralelamente Hina conversaba con su colega. Lo importante de esta parte es cuando Hina y Natsuo se encuentran en la habitación de ella, o sea, o sea, Hina, puesto que tenían que decirse algo. Ambos dijeron lo que tenían en mente. Fue contradictorio, pues Natsuo quería quedarse por siempre con ella, mientras Hina proponía romper esta relación. Natsuo, con un poco de diálogo, convenció a Hina de que pase lo que pase, estarán juntos y que en un futuro desearía que ella sea su esposa. Culminando este número con el beso al momento de los fuegos artificiales. Pasamos al número 55, donde los fuegos artificiales no fueron lo único que reventaron. Ok, ¿no? Ok, lo siento. Nos censuraron prácticamente todo lo bueno, para luego pasar al 62, para ser específicos en las páginas finales, donde Hina siente el verdadero terror, pues ambos han sido captados, o sea, descubiertos por una cámara. Y lo que le muestran a Hina es obviamente la foto, la prueba del delito. Pero como verán, se dio un super salto desde el número 55 al 62, donde se llega a ver un poco más la relación entre Hina y Natsuo, de la cual en sí tienen una regular acción. Pero el punto aquí es que comprimen muchas cosas, incluso cambiando el orden de los hechos. Repito, no es del todo seguro que el capítulo 12 sea el último, ya que hasta el momento no se ha confirmado nada. Solamente queda de esperar verlo. Ah, también quiero mencionarle que hace unos días salieron unos capítulos, bueno, lo que sería la versión sin cintura del capítulo 1 hasta el 3, ya que aquí vemos, no es un capítulo especial ni nada, solamente son escenas añadidas, por ejemplo, la primera vez entre Natsuo y Rui. Sí, es el 35.5. Así que, bueno, de momento solamente se ha podido encontrar imágenes, todavía no hay el video filtrado por ahí, pero obviamente esto da a entender que para la versión Blu-ray será totalmente sin censura, así que tal vez que no nos mostraron en los fuegos artificiales, en el viaje de Okinawa, de repente lo veamos en la versión Blu-ray. De repente, no es del todo seguro, no aseguro nada, solamente es una suposición. Así que eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video, ya saben, no olviden suscribirse para más videos como este. Así que nos vemos, hasta luego, adiós.